Muy bienvenidos un día más a una nueva receta de nuestro canal. Hoy tenemos acá un entrecot, bife de chorizo, ahí que nos había ya sobrado de otra preparación y hoy vamos a sacar unos bifes finitos más o menos sobre un dedo y lo vamos a hacer ahí en la parrilla y después le vamos a dar una vueltita, una vueltita de rosca como siempre hacemos con una preparación, ya veréis, os va a sorprender, entonces vamos ya cortando nuestros bifes para prepararlos, poner sal, pimienta y ya se van directamente a la parrilla, más o menos así, un dedito de espesor. Vamos. 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 Nuestros dos bifes que son los que vamos a preparar para que más o menos un dedo de espesor Y ahora ya le vamos a poner sal y pimienta. Vamos. Vamos a poner sal y pimienta. Vamos. Vamos, y nada. Vamos a poner sal y pimienta. Vamos a poner ligartilos a la parrilla. Vamos. Vamos a poner excepto cómo ya este j work. Parece que no es una variella, una becadita bien, bien fuerte, no le vamos a dejar totales nada, 5 minutitos por cada lado solamente para sellarlos ahí, que chille, que chille y después ya lo retiramos para terminarlos con esta preparación que vamos a hacer en el que nos vamos a sorprender ahí muy bien, pues ya como pueden ver, ya está soltando el juguito por la parte superior, esos primeros juguitos están justo para dar la vuelta que derraditos que derraditos que están para que se den en ese lado ahora, 400 minutitos más y ya lo retiramos para llevarlos directamente a la sartén muy bien, pues ya tenemos ahí nuestra sartén de hierro fundido calentito, vamos a poner un poquito de aceite vamos ya a poner la cebollita ahí, que chille vamos a esperar que se sume un poquito la cebolla que también va a colar y ya vamos a echarnos el resto y los ingredientes muy bien, pues ya tenemos ahí un poquito de olada un poquito pochadita la cebolla ahora vamos ya con los ajos siempre así terminadito y ahora voy a poner los marrones rojo, rojo, verde ahí con todas las manos ahí que se haga un poquito que se haga un poquito y luego le ponemos los centígrados también Muy bien, ya están nuestros roditos un poquito pochadas, como pueden ver, y ya las vamos ya con los dijes, fíjense, los roditos que están, vamos ya con ellos ahí adentro, perfecto, vamos a dejarlo ahí unos 4 o 5 minutitos, para que se lo acore, el vino, el alcohol, la vacía, seguimos con la preparación, y ya se mejoró todo el alcohol, y ahora vamos a ponerle un tantito de carne, ahí lo digo, perfecto, ahora lo vamos a tapar, y lo vamos a dejar cocinar ahí a fuego ya más bajito, vamos a ver, como 45 minutos más o menos, vamos viendo. Guau, fíjense, como estamos dibujando, ahí, ahora vamos a incorporar la salsita de tomate, ahí la salsita de tomate, para hacer estos bifes con esta salsa pomarola increíble. perfecto, ahí con la salsita, y ahora vamos a dejar que se termine de cocinar ahí, bien el fuego, bien bajito, ahí, que se cocine bien todo, increíble. Muy bien, pues vamos ya, esto ya tiene que estar listo, guau, fíjense, que burbujeo, madre mía, increíble, ahí vamos ya, a sacarnos el fuego, nuestros bifes a la pomarola, y vamos ya a probarlos, increíble, fíjense, fíjense, que burbujeo, que burbujeo tan rico. Uy, pues nada, vamos ya a retirar nuestros bifes, ahí, se nota que están bien tiernitos, y delante, ahí, con estos de las bolitas, con nuestra salsita pomarola. ¡Ay, increíble! Qué cremosidad, esta salsa, realmente fantástica. Muy bien, pues nada, vamos ya a probar nuestros bifes, guau, se deshace solito. Vamos a probarlo con nuestra pomarola. Está calanchito, pero bueno, vamos allá con él. Espectacular, súper, súper tierno, el bifes de chorizo, súper tierno, increíble, y el sabor que le da, todo esto vegetales haciendo esta salsa pomarola increíble con ese tomate, es espectacular. Una receta diferente, para que todos las hagan cualquier día, llevan invitados, con su pareja, con su marido, con sus hijos, es exquisito para cualquier momento que usted quiera festejar alguna cosita. Como digo, siempre digo, hágalo, pruébelo, y sobre todo, disfrútenlo.